La música se disfruta mejor bailando Muchas gracias Muchas gracias Vamos a seguir bailando Vamos a ver más música bonita Invitamos a todos los que están por ahí Gracias a ustedes Están a la pista Que van todos ustedes Vamos a ver los pasos Vamos a ver los pasos Vamos a ver Vamos a ver los pasos 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.